Facilitarlo en movimientos Tenemos fotos del Círculo de Bellas Artes a comienzos del 900 donde la sombra de los sombreros no sabíamos en definitiva qué tipo de pintura estaban pintando con esa sombra y cómo debían mantenerse erguidas, respirando hondo, sentadas frente al caballete cómo pintaban esas mujeres con la libertad gestual del otro sexo ante qué dificultades familiares, sociales, de mentalidad y hasta de la postura corporal flotaba en el ambiente frente a esta libertad simplemente están acá, son sus hermanas en un paisaje que es otro planismo dentro del planismo hay otra vinculación de la vegetación con el entorno el entorno tiene elementos geometrizantes y otros que quizás tengan algún perfume de causa no sé, todo esto en esta muestra está muy abierto ojalá vengan muchos otros investigadores que nos digan más cosas sobre esta aproximación Muchas gracias ¿Ella creía en la trascendencia de lo que hacía? Ah, no te lo puedo decir No te lo puedo decir ¿Y le gustaba lo que hacía? Ah, sí, sí, sí Una apasionada de su trabajo, sí, sí, sí Yo creo que quedaba muy conforme, muy conforme y pintó hasta el último día de su vida Incluso dejó un cuadro a medio hacer cuando se fue a internar la última vez un cuadro que quedó, una flor de pajarito que nunca terminó ¿Y la internaron en dónde? En el hospital militar porque por mi abuelo que había sido presidente de la república tenía todas mis tías se atendían ahí, ¿no? Se entendía que el presidente era el jefe de todas las fuerzas armadas ¿Y está enterrada dónde? En el cementerio del buceo ¿Del buceo? En un panteón de la familia ¿Cómo se llama el panteón? Feliciano Viera Feliciano Viera Sí, es de granito rosado Y le faltan todas las chapas que tenía de bronce todas las cruces, todo lo robaron Así que... ¿Está el nombre de ella, eh? Está... no, no, no está el nombre ¿Cómo está el nombre de ella? No, no ¿A ti te agradezco mucho? ¿Te agradezco yo a ti? Es muy emocionante para mí recordar la vida de mi tía porque además después de 60 años poder ver esto para mí es maravilloso, te digo la verdad ¡Ay, sí, 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 sí! Me deja muy contenta Muy, muy contenta Así que muchísimas gracias A vos Y estamos ingresando en un espacio muy particular, muy reservado Mira el techo tan bajo, mira el insondable azul que por algo se ha elegido como leitmotiv en tres paredes en esta exhibición Una frase nada menos que de Espino a la Gómez en el prólogo del libro de Raquel Péreda que es un libro de la espino a la Gómez cuando escribía o decía Pero tenemos una parte de un todo que son frutas y flores las que no están En el último momento de Petrona enferma ya o con poca movilidad o desde su casa con los platos de la casa con los cubiertos que la familia identificó todavía repartidos entre tantos descendientes de los Viera con su firma sempiterma que forma parte de la muestra con el color plujente de aquel planismo pero con una sensorialidad donde si Sabán la puede mostrar estas naranjas o mandarinas están recién cortadas o quizás esta manzana tenga alguna dificultad de la mordida con una mancha hay una sensorialidad visible ya no antropocéntrica sino de los objetos que la rodean íntimos, sin salidas, domésticos que vuelven a hablar del color en formatos pequeñitos sin avances técnicos pero con avances sobre su misma técnica en un género que ha sido ampliado por las vanguardias denostado después del XVII siglo XVII como lateral que son naturalezas muertas de muertas no tienen nada y 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